Bien, pues entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir GIMP, esto que voy a hacer ahora se puede hacer con cualquier software de creación o edición de imágenes basadas en píxeles, en este caso pues bueno, suelo usar GIMP porque es una herramienta bastante cómoda para hacer muchos tipos de operaciones, es una herramienta gratuita, así que me voy a ir a archivo, me voy a ir a crear uno nuevo y ahora tengo que tomar una decisión no ya difícil, sino que va a marcar un poco pues una serie de decisiones que vamos a tomar a continuación, en este caso la anchura y la altura va a definir pues la extensión del terreno, la extensión del escenario, 512x512 puede parecer una imagen muy pequeña para definir el escenario de un videojuego, pero es que yo realmente no voy a dibujar el escenario dentro de esta imagen, sino que esta imagen va a ser una especie de mapa en base al cual voy a generar el escenario, por eso 512x512 me va a dar como para hacer un terreno grande, pero claro luego hay que tener en cuenta que luego el juego va creciendo, entonces la pregunta ¿será suficientemente grande como para poder albergar los escenarios cuando el videojuego crezca de dificultad? no lo sé, vamos a empezar con 512 y bueno en cierto momento a tiempo de cambiar pues siempre estamos, así que elijo 512x512, eso sí, intento elegir un tamaño que sea una potencia de 2 para que el ordenador lo procese de la forma más rápida posible y le doy a aceptar, tengo una imagen que de hecho quiero que sea transparente, ahora veremos, voy a crear una capa nueva y ahora aquí con el pincel, por ejemplo el pincel voy a, de hecho creo que tengo por ahí el lápiz que es mejor para ciertas cosas, me voy a acercar y por aquí y por aquí en medio con un tamaño de 8, vale, ok, perfecto, pues pinto, voy a pintar eso de ahí, es más voy a pintar un gurruño así o sea que sea irregular, que sea claramente irregular, o sea no estoy buscando ni hacer un círculo ni hacer un rectángulo entonces lo que he hecho en este caso es elegir por ejemplo el color negro de partida, ahora hablaremos de que podemos usar otros colores y eso va a ser lo divertido, así que yo ahora guardo esto, lo voy a exportar, en este caso importante que lo guardemos con formato png, que por otra parte es el de por defecto de GIMP, lo voy a guardar en el escritorio, voy a crear una carpeta llamada mapas y voy a guardar esto como mapa 1 lo exporto como png, importante que sea png y no jpg porque el jpg comprime la imagen y fusiona un poco los píxeles, fusiona los colores mientras que el png tiene compresión con pérdida y respeta la estructura de todo aquello que yo dibujo, vale, por tanto aunque ocupa ligeramente más que el jpg pero vale la pena, bien, este mapas lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de imagen, tengo ya por tanto ahí mapas y que es lo que voy a hacer, ahora viene lo interesante, lo que voy a hacer es que voy a coger este mapa, este mapa va a ser pues eso un mapa, un plano digamos, el programa va a empezar a ver píxel a píxel, píxel a píxel, píxel a píxel, este mapa y donde se encuentra un píxel negro lo que va a hacer, lo que va a hacer es colocar uno de estos sprites, de momento voy a colocar el sprite terreno 9 que es el clásico y luego veremos que tenemos una serie de sprites de márgenes, digamos para que en lugar de acabar en bloque duro pues acabe en un bloque redondeado pero ahora luego si acaso le daremos lógica a esa parte del juego, entonces lo que voy a hacer es unir estas dos cosas, es decir el programa tiene que ser capaz y aquí es donde viene la dificultad técnica de la clase de hoy, tiene que ser capaz de registrar píxel a píxel esta imagen y luego donde se encuentre cada uno de estos píxeles pues me pegará uno de estos elementos, para ello por tanto nos vamos al código voy a, bueno esto lo dejo por aquí un poco apartado y ahora me voy a index.html, vemos que teníamos por aquí el inicio y todo eso, vale y ahora dentro del inicio voy a crear una función aquí dentro de funciones, a ver reiniciar, subir nivel, aquí lo tenemos, vale pues voy a crear otra función 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 llamada dibuja terreno la función dibuja terreno será llamada por la función de inicio, así que en inicio dibuja terreno, es más, ahora de momento, de momento, de momento vamos a ver bueno voy a hacer una cosa, setTimeout dibuja terreno y lo quiero ejecutar un segundo después de que cargue el juego, ¿por qué? ¿por qué quiero hacer esto? por una razón muy sencilla y es que las imágenes tardan un poquito en cargar, entonces le doy un segundo de margen para que antes de dibujar el terreno se haya preocupado de cargar primero las imágenes, es un pequeño defecto de javascript que cuando yo intento dibujar una imagen el programa no se preocupa por saber si realmente esa imagen ha cargado, entonces me tengo que preocupar yo manualmente cada lenguaje de programación y cada entorno de desarrollo pues tiene unas ventajas y tiene otras desventajas ahora dentro de lo que es la estructura tenía un canvas y de lienzo tenía, tengo que tiene pues 512x512 y tenía un fondo que es donde pegué la imagen manualmente entonces yo ahora lo que quiero es decirle al sistema que quiero hacer otro canvas llamado lienzo fondo que de momento tendrá 512x512 y quiero hacer otro pequeño canvas y quiero hacer otro pequeño canvas que es mapa que va a ser 512x512 también entonces ahora lo que hago es que dentro de las condiciones iniciales no, perdón, dentro de dónde dentro de inicio vamos a ver dónde se definen los contextos bueno aquí puedo empezar a cargar el mapa eso sí var mapa mapa.src mapas mapa1.png bien ahora condiciones iniciales vamos a verlo porque me está faltando ahí el contexto muy bien entonces duplico los dos realmente triplico contexto fondo es lienzo fondo y contexto mapa es lienzo mapa puede ser no me acuerdo es lienzo lienzo mapa entonces ahora lo que voy a hacer bueno aparte de que en condiciones iniciales también voy a cargar el bloque de terreno var bloque 9 es bloque 9 es bloque es terreno no me suena que se llamara así dónde estaba lo he cerrado videojuegos terreno terreno y terreno 9 y terreno 9 bien ahora como digo ahora como digo vamos a verlo si ya está todo cargado ese dibujo terreno lo que va a hacer es contexto fondo punto draw image y quiero dibujar el contexto mapa perdón quiero dibujar el mapa en 0,0 vamos a dibujarlo por cierto que en estilo tendré que decirle que el mapa no esto es lienzo mapa va a tener una posición absoluta un top de 0 píxeles un led de 0 píxeles y por si acaso le voy a decir z index es de mil o diez mil o cien mil millones de trillones ¿por qué? pues porque lo que quiero es que de momento esté dibujado ahí arriba encima de todo luego lo ocultaré pero ahora lo quiero ver no está saliendo vamos a ver si tengo algún error y dibujaterreno is not defined ¿dónde estás? ¿estás? ah muy bien perfecto vamos a ver vamos a funciones dibujaterreno en funciones dibujaterreno vamos a inicio no vamos a index dibujaterreno is not defined en principio sí que debería lo que voy a hacer es command mayúsculas R o control mayúsculas R para asegurarme de que recarga todos los elementos es decir equivale a botón derecho vaciar la caché y volver a cargar de manera forzada porque si no lo que estaba ocurriendo es que me estaba cargando de nuevo solo el archivo HTML pero no me estaba cargando los JS es decir lo que estaba haciendo es asumir que eran los mismos que antes entonces yo muchas veces lo hago con tecla rápida que es command mayúsculas R o control mayúsculas R para forzar a que lo recargue todo o control mayúsculas R de nuevo de nuevo Gracias.